Hay muchas, hay que ser honestos, a lo mejor cuando se tiene también un error, pero finalmente ganaron y cerrán. Sí, así es. Creo que lo más importante es la reacción que tuvo el equipo después del gol que recibimos. Eso es lo más rescatable, la actitud, la disposición. El equipo no se vino abajo, sino más bien parece que sirvió de motivación para que fuera más intenso América. Después del gol le dimos la vuelta muy rápido al marcador. Tuvimos por ahí otra oportunidad que pudo haber definido de manera más clara el resultado. Sin embargo, nos vamos con este triunfo que nos viene muy bien. ¿Puede que el Viteal Carapé ya se habla estando en la liguilla? Hay que ir poco a poco, hay que ir poco a poco. Creo que los demás rivales que están en la liguilla merecen todo el respeto y no podemos de ninguna manera nosotros adelantarnos a una situación. Es una realidad que estando ya en la liguilla estamos buscando el campeonato, lo cual nos convertiría en bicampeones, pero tenemos que ir paso a paso. Todavía no sabemos a quién vamos a enfrentar en la primera ronda y cualquiera de los rivales que nos toque va a ser difícil de vencer. ¿Sueñas con el tercer campeonato? ¿Qué sueñas? Sí, por supuesto. Me encantaría un título más con América y no solo uno. Siempre hay que pensar en cosechar la mayor cantidad de títulos posibles y creo que estamos en una buena etapa de la América, en un buen momento de América para poder buscar conseguir más títulos. ¿Cuál es la diferencia entre los campeonatos? No, creo que más bien es muy similar a otros torneos. Existe un buen plantel, existen jugadores de calidad, existe un buen grupo, buen ambiente, estamos bien dirigidos. Realmente tenemos la combinación necesaria para pensar en el campeonato, pero te repito, tenemos que ir paso a paso y enfrentar al rival que nos toque, no va a ser sencillo. Sí, así es. Lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, el fútbol mexicano es muy parejo. Cualquier rival le puede ganar a cualquiera. Nosotros creo que lo que me deja muy tranquilo y me da mucha confianza es que sabemos jugar liguillas. Hemos estado en esta situación anteriormente y lo hemos hecho muy bien. Existe gran experiencia por parte de mis compañeros, gran actitud y eso nos hace peligrosos. Sí, así es. Tenemos una gran oportunidad. Sabíamos que con el triunfo el día de hoy asegurábamos mínimo el tercer lugar de la tabla general. Ahorita vamos a amanecer superlíderes y vamos a pensar en, o más bien esperar a lo que pase en el partido de Toluca, Tigres y Chivas Morelia para ver en qué lugar terminamos.